Pido permiso para instalarme desde la distancia en este foro. Me hubiera gustado muchísimo poder estar presente y participar, como el resto de los expositores, de un evento tan significativo. Mis tiempos no me permitían hacerlo, pero agradezco muchísimo esta generosa invitación y esta posibilidad de comunicarnos con ustedes. Mi nombre es Gabriel Rolón y soy psicoanalista. Y es desde allí desde donde me gustaría decir algunas cosas. Cosas que tienen que ver básicamente con la relación que hay entre el ser humano y la palabra, entre el ser humano y el dolor. Durante mucho tiempo se ha pensado que el psicoanálisis era algo así como una teoría ya pasada de moda. Algo descubierto en la Viena de 1900 para una clase media alta y que se trasladó prontamente a los lugares, algunos de ellos al menos. Y fue recibido casi la idea popular es que como un acto de esnovismo. Algo así como personas que lo instalaban en su pertenencia a una clase pudiente y que a la mañana iban a las 8 al gimnasio, a las 9 a hacerse masaje y a las 10 al analista. Me he tenido que topar mucho con ese tipo de críticas al psicoanálisis, con ese prejuicio. Y tengo para mí que es necesario que desde mi lugar como analista aclare que no tenemos que ver con eso. Que los analistas estamos aquí y ahora en nuestra actualidad, en nuestra realidad y en nuestro presente para hacer algo por el dolor de la gente. Por supuesto que no tengo la idea, la ilusión diría yo, de extirpar para siempre el dolor de aquellos que vienen a verme. Pero sí me he dado cuenta de que gracias al psicoanálisis podemos permitir que algunas personas transiten mejor su vida, que destraben algunas cosas que le impiden caminar rumbo a sus sueños. Y es en este punto donde quiero detenerme. Se ha dicho muchas veces que la palabra cura. Y yo me pregunto si eso es cierto, si cualquier palabra cura. Y la respuesta que tengo para dar es que no. No es cierto que toda palabra cura. Para que una palabra tenga ese fin que se pretende, digo, la de tener una modificación terapéutica, debe ser una palabra diferente. Debe ser escuchada desde un lugar distinto. Debe ser resignificada y devuelta al sujeto que la acaba de pronunciar, procesada de otra manera. ¿Y por qué digo que hay que devolverle a la persona lo que ha dicho? Porque, por lo general, cuando hablamos no escuchamos lo que decimos. Hay cosas que se escapan en nuestro discurso. Y que ni nosotros mismos nos damos cuenta. La teoría de la comunicación pretende que nos adueñamos del lenguaje para comunicar, para transmitir un mensaje a un receptor que lo decodifica y lo entiende perfectamente. Bueno, eso no es el psicoanálisis, no es la mirada del psicoanálisis. Para nosotros, el sujeto es hablado por la palabra. Esto parece un poco raro, un poco caprichoso, pero me permito llamarles la atención sobre eso que llamamos lapsus. Ese acto en el cual una persona quiere decir una cosa y dice otra. Alguien nos está contando algo y dice, por ejemplo, Anoche hablando con mi papá y se corrige, dice, no, con mi mamá, mi papá murió hace mucho tiempo. Y esa palabra, papá, que apareció y que rápidamente el sujeto quiere tirar a la basura, los analistas la vamos a buscar a la basura. Por eso yo digo que trabajamos con el basurero del lenguaje. La vamos a buscar y la ponemos a funcionar. Diremos, no importa lo que quiso decir, veamos lo que dijo. ¿Qué pasa con su papá? Y ahí instalamos una dimensión diferente del lenguaje. De un lenguaje que nos precede. Cuando una persona nace, ya las palabras lo están esperando. Ya hay al menos una palabra que otros han elegido para él y que lo va a acompañar toda su vida, que es el nombre. Y en ese nombre muchos ya han jugado su deseo. Los padres, digo, han puesto en juego un deseo. ¿Qué pretenden de ese hijo? ¿Qué esperan de él? ¿Qué sueñan? Viene a mi memoria, por ejemplo, el caso de Vincent Van Gogh. Saben ustedes que Van Gogh tenía un hermano que falleció antes de que él naciera que se llamaba Vincent. Y cuando él nació le pusieron el mismo nombre. Vincent. Y fíjense ustedes que fuertemente quedó ligada la figura de Van Gogh a ese significante, a esa palabra que lo convocaba a ocupar el lugar de un muerto. Que fuertemente la palabra lo soldó al padecimiento y a la muerte. Van Gogh, como ustedes saben, se cortó una oreja primero, se suicidó después. Es decir, que nunca pudo alejarse de la cercanía a la que su nombre lo había impulsado con la muerte. Digo entonces que nos precede un mundo del lenguaje. Y que eso se pone de manifiesto porque existimos mucho antes de existir. Un psicoanalista argentino, Jorge Beckerman, dice algo así como que existimos ya en los sueños de aquella niña que va a ser nuestra madre. Es decir, cuando aquella chiquita de 9, 10, 11 años juega la muñeca, empezamos a existir en su deseo. Cuando esa chica que tiene 14, 15 años le dice a una amiga cuando tenga un hijo vos vas a ser la madrina. Ese chiquito ya tiene una madrina y le faltan 20, 25 años para nacer. Es decir, ya existe en algún lado. Y esa es justamente la característica del ser humano que llega a un mundo de deseo y de palabras. Y agrego a un mundo de dolor porque es inherente a la condición humana el dolor. Nacemos con dolor. El nacimiento es un acto en el cual el chico es despojado, es arrancado del cuerpo de su madre y dejado en una soledad en un mundo que le es hostil, que no comprende, que no entiende y para el que no está todavía preparado. El cachorro humano moriría si lo dejáramos solo después de nacer. Necesita del cuidado de otros. Por lo general, este cuidado lo dispensan los padres. Y para que estos papás puedan hacerse cargo de este hecho, digo, de cuidar un hijo y permitirle crecer y transformarse en un ser humano. Tienen que pasar muchas cosas. En primer lugar, que el deseo de los padres esté volcado sobre este hijo. Ese deseo de paternidad que constituye a alguien en padre o madre. No existe en el ser humano algo que podamos llamar instinto. No existe el instinto materno. No existe el instinto paterno. Y lo prueban situaciones tan complejas, tan difíciles, como el hecho de encontrar en un terreno baldío un chiquito recién nacido abandonado. ¿Qué pasó allí? Deberíamos preguntarnos. ¿Qué ocurrió que ahí la hembra de la especie humana no tuvo ese instinto que lo llevó a proteger a su cachorro? Ocurrió ni más ni menos que ese instinto no existe. Que nos preparamos culturalmente para ser padres, para criar un hijo, para nombrarlo, y también para reconocerlo. Tal vez esto es hegeliano. Digo, el amigo Hegel decía que el primero y más importante de los deseos es el deseo de reconocimiento. Y fíjense ustedes cómo se juega esto. Cuando un chico nace, ese chico que durante toda su gestación no tuvo ningún tipo de necesidades, porque todas las canalizaba por esta cuestión de relación física, simbiótica con su madre, cuando un chico nace, después de unas horas, es probable que empiece a sentir una profunda ansiedad. Una ansiedad que es nueva, que desconoce, y que no sabe ni por qué viene, ni cómo se calma. La psiquis tiene un umbral de tolerancia a la tensión. Pasado ese umbral, es necesario descargar esa tensión porque se empieza a vivir como displacentera, incluso como dolorosa. Y cuando ese bebé recién nacido supera ese umbral de tolerancia, descarga la ansiedad de la única manera en la que un chico puede hacerlo, un bebé puede hacerlo, digo, que es llorando. Pues bien, ese llanto, ese primer llanto, es nada más que una descarga de ansiedad. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre que ese llanto es escuchado por alguien, digo, generalmente la madre, que lo codifica y le pone un sentido y dice, llora porque tiene hambre. Entonces, va, lo toma, le da la teta y lo alimenta. Y en ese solo acto ya le ha enseñado muchas cosas a ese chico. Le ha enseñado que lo que le pasa se calma, que se calma con algo que viene de afuera y que esto que viene de afuera viene cuando él lo llama. Es decir, que en ese solo acto ya la madre ha introducido al chico al mundo del lenguaje y algo que es puramente humano, que es que todo lo que alguien desea lo tiene que pedir. El ser humano no toma lo que quiere, lo que necesita, lo que desea, sino que lo tiene que pedir, lo tiene que consensuar. Cuando a un hombre le gusta una mujer, bueno, tendrá que pedirle la concreción con movimientos que empiezan por cosas tan banales en apariencia como invitarla a tomar un café. Digo, cuando un hombre invita a tomar un café a una mujer, ¿saben ustedes cuántas ganas tiene su hombre de tomar un café? Probablemente muy pocas. Lo que sí tiene ganas es de acercarse a esa mujer, de empezar a intercambiar palabras del conocimiento mutuo para ver qué es lo que puede pasar. Pero la palabra, eso que hace que seamos humanos, ese maravilloso mundo de lenguaje y de símbolos que nos diferencia del resto de los seres. Y digo, le aclaro esto del lenguaje porque el lenguaje humano es particular. Sé que muchas especies se comunican por movimientos. Lo más común, el ejemplo más conocido es el de las abejas que hacen una danza en la cual le indican a sus compañeras de colmena dónde está el polen. Y esto también es una forma de comunicarse. Pero decía Lacan ante este ejemplo que él no había conocido nunca una abeja que mandara a todas sus abejas de perteneciente a la misma colmena que la mandara a una dirección equivocada para hacerles un chiste. Porque la característica del lenguaje humano es esa, que es metafórico. Entonces, llegar a este mundo de palabras es también saber que lo más profundo de nosotros se va a ligar también al lenguaje. Y es allí donde el lenguaje también se une al dolor. Un dolor que es necesario ser expresado. Existe una una clasificación psicopatológica que se llama alexitimia. La alexitimia hace referencia a la relación que hay entre la imposibilidad de hablar y manifestar las emociones y las enfermedades psicosomáticas en este caso. Aquel a quien le cuesta más decir lo que siente, a quien le cuesta más manifestar sus emociones, sus enojos, sus iras, sus pasiones, su amor, se ha comprobado que estadísticamente tiene muchísimas más posibilidades de sufrir de una enfermedad psicosomática, de tener asma, alergias, incluso cáncer. Entonces, entender que la palabra tiene una importancia fundamental es crucial en la vida de todo ser humano y mucho más para nosotros los analistas que le vamos a dar entonces un estatus diferente a esa palabra porque vamos a ver en ella la manera de llegar a los contenidos inconscientes de una persona, la manera de poder intentar un acto que comprometa a ese sujeto con una verdad que lo recorre, con algo que pueda destrabar el padecimiento y el dolor. Si bien no son la misma cosa porque el dolor como decía es inherente a la condición humana, no importa cuánto tiempo alguien se analice, va a sufrir, va a sentir dolor si pierde un ser querido, si lo abandona alguien que ama. Pero mientras que el dolor entonces es inevitable porque la vida nos va a someter constantemente a un montón de cosas que no podemos manejar, sí es evitable el padecimiento, sí podemos conseguir que ese dolor no se eternice en el tiempo, que ese dolor no nos torture, y que ese dolor no nos condene a una vida en la que no podamos ser felices, en la que no podamos concretar nuestros sueños. Ser humano tiene la necesidad de hablar y sobre todo de ser escuchado. Recuerdo que cuando trabajaba en un geriátrico, yo era un psicoanalista muy joven y un experto y había una abuela que tenía casi 100 años y cuando yo hacía mi recorrida iba a ver a todas menos a esa abuela porque no la quería molestar, me parecía que era muy grande y un día ella enterada por las demás que había un psicólogo que iba y hablaba con ellas me mandó a llamar y lo primero que me dijo fue usted cree que porque yo soy vieja no tengo nada que decir y lo que me enseñó esa mujer en ese solo acto porque después me dijo yo tengo cosas sin resolver no me queda mucho y me gustaría hablar de eso antes de morirme y compartí esos últimos meses con ella y fue una experiencia increíble y sobre todo me convencí de algo que yo ya había leído que sabía por los libros pero que nada me pudo comunicar con tanta fuerza como la experiencia y es que un sujeto humano tiene derecho a ser escuchado y a vivir conectado a la palabra desde el día que nace hasta el día que muere y hay aquí un punto en el cual me sumo en esta charla con un sueño personal la experiencia profesional y también a qué negarlo la experiencia personal me han llevado a tener que estar muchas horas en las salas de espera de terapia intensiva de unidad coronaria por pacientes que he tenido internado por familiares que he tenido en esas situaciones y saben algo en las unidades de terapia intensiva o de unidad coronaria no hay psicólogos de guardia y siempre he tenido un sueño que es el de trabajar para ver si existía la posibilidad de lograr que hubiera al menos un psicólogo de guardia por cada sala de terapia intensiva o de unidad coronaria básicamente por dos aspectos en primer lugar porque quien está allí internado mientras viva hasta el último segundo es un sujeto humano y tiene derecho a la palabra los médicos a veces van corren se preocupan por supuesto por la cuestión de la salud física de la salud biológica que es lo que mantiene un ser humano con vida y no tienen la posibilidad ni el tiempo para ocuparse del otro de lo que lo convierte en un sujeto de preguntarle si está asustado si tiene miedo que piensa de hablarle de escucharle y en segundo lugar porque aunque esas personas estén inconscientes siempre afuera esperando hay alguien alguien que recibe un informe cada 12 horas y que durante ese tiempo no tiene la menor idea de lo que está pasando adentro por ahí no está pasando nada adentro por ahí no hay cambios pero saben lo que son 12 horas sintiendo que alguien que uno ama se puede estar muriendo y no tener ninguna respuesta ninguna vuelta desde adentro también para esas personas que son sujetos que sufren y que tienen miedo porque están ante la posibilidad de perder a alguien que aman me parece que es necesario la presencia de alguien que esté allí aunque sea para decirle que no hay novedades esa palabra ya calma y sobre todo para brindar una escucha una escucha que pueda quizás permitir que ciertos momentos del dolor sean un poco más tolerados dejo a consideración de ustedes este sueño que ojalá compartan y agradezco nuevamente la posibilidad de haber podido haber estado a pesar de la distancia un rato entre ustedes muchas gracias y y y y Gracias por ver el video.